Gracias mami por ayudarme a hacer la tarea Mami me llevas al parque Si hija coge las llaves del carro y de la casa Mami tu le prestas mas atención a ese teléfono que a mi Mira cállate Con lo único que yo no permito que nadie se meta Es con mi teléfono, hazme el favor Pero cada vez que yo como con flema duele la barriga Yo quiero algo mejor, huevo frito Ah pues vete a fríete los huevos Mira Yamilka, dice que en Dubai y con quien andara Mami peiname que me siento incomoda con el pelo asi Tú no me estas viendo que estoy ocupada Tú siempre de antojada Ahora no puedo Mira esta, se casó y con un hombre mayor Ay Dios Mami tu le prestas mas atención a ese teléfono que a mi Mira cállate Oye de que 30 años cumple kaki hoy Ay pero en cada pata Mami la profe me dijo que tengo una tarea Que tengo que hacerla contigo Pero ven acá, estos profesores creen que uno no tiene oficio eh Pues mira mi amor, yo no puedo, yo estoy muy ocupada Mami pero ayúdame que yo no la sé hacer sola Mira Kaki, dile a tu profesora que bastante que yo estudié cuando yo era chiquita Esos son cosas tuyas y de ella Así que suéltame Mami en serio, ese teléfono es mas importante que yo Oye, no te metas con mi teléfono Con lo unico que yo no permito que nadie se meta Es con mi teléfono, dame el favor Vete de ahí, vete de ahí Tan buena que esta esta novela de verlo estado Y esta niña interrumpiéndome Te digo a ti Mami tengo hambre Come conflé otra vez Pero cada vez que yo como conflé me duele la barriga Yo quiero algo mejor, huevo frito Ah pues vete fríete los huevos, vete fríete los huevos Pero eso es peligroso y me puedo quemar Yo más chiquita que tú Yo cocinaba en mi casa y freía huevos y de todo Así que vete, prepárate Tú no me vas a parar de aquí Manito, ayúdame a freír un huevo Muchacha, vete de ahí, yo estoy jugando ¿Tú no ves? Ah, pero se me olvidó prender la estufa ¿Y cuál será? ¿Y cómo será? ¿Y cómo será? ¡Ay! Mi mamá me cambió por un celular Mami, ¿me puedes peinar? Sí hija, ¿cómo quieres el peinado? Yo quiero una cola Ok Vamos a desenredarte bien Gracias mami, de nada hija Mami, ¿puedes hacer la tarea conmigo? Sí hija, yo, a mí me encanta hacer la tarea contigo Vamos a hacerla Gracias mami por ayudarme a hacer la tarea De nada hija Mami, tengo mucha hambre Sí hijo, voy a prepararte un jugo de limón Hijo, toma el jugo de limón Gracias mami, está muy rico De nada hijo Me gustaría tener el tipo de madre que tiene mis muñecas Mami, ¿me llevas al parque? Sí hija, coge las llaves del carro y de la casa Ok Kaki, vete para allá atrás Deja tu jugadera ahí ¿Hasta eso te molesta? Es que tú me interrumpes con el ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ y la habladera Con la muñeca esa Vete para allá Oh, pero este estado sí está raro ¿Qué? Eso no lo creo yo, ¿no? ¿Qué sos o no? Se pantalla La verdad es que estas redes sociales cada día están más interesantes Glenda Oye, pero tú no te despegas de ese celular La verdad mira que en las reuniones Pero préstame atención Es el problema tuyo y mío Este es mi vida muchacha Ay, que todo está bueno Pero mi amor, yo llegué Me interesa un chisme, fue por aquí Suelta eso, suelta eso Vine a decirte algo Que mandó a decirte mami ¿Qué pasó? Suelta ese teléfono Que te vine a decir algo importante Dime, ¿qué fue lo que tía me mandó a decir? Mi amor, ella está de cumpleaños hoy ¿Tú no la has felicitado? ¿Qué? Ay, no me diga Mi tía querida está de cumpleaños hoy Claro ¿Y qué pasó? Que ella no lo subió Mi amor, pero tú sabes que mami no ha de redes Ella no está en un celular Ella no sabe de eso Ay, pero debieron subir ustedes, por Dios Ah, pero es que yo no tengo tiempo Yo trabajo ¿Qué? Y tú no podías subir una foto de tu mamá Mi mamá cumpleaños ¿Por qué hay que que yo me interro de todo, mi amor? Mi amor, yo la felicité Eso es lo más importante Yo no tengo que dedicarle el mundo entero Que mi mamá está de cumpleaños Además, tú sabes la fecha Hay que estártelo recordando Tú sabes que yo vivo de las redes Y ya, olvídate de eso Lo que nosotros queremos Es que tú vayas con la niña Y pases un rato con nosotros allá Lo que pasa es que usted tiene un problema Que hay que poner los celulares en canasta Cuando se reúnen Y yo no puedo, mi amor Yo no puedo estar en celular Yo creo que Yo tengo la mano vacía Y siento el celular en la mano Pero es a compartir, Glenda Entiéndeme Entiéndeme Si ustedes me permiten ir Y yo me quedo con mi celular en la mano Pues yo lo voy Y llevo la niña De lo contrario, no puedo ir ¿En serio? Claro Ya Y hablando de otra cosa Le compré un bizcochito Pero mira Mira, préstame atención Le compré un bizcochito Le tenemos al gramo Es una sorpresita Permiso, mami Entonces tú no me vas a peinar Ay, Dios mío ¿Qué yo te dije a ti? ¿Eh? Mira, ahora tengo yo visita Está mi prima aquí No, espérate Porque es para llevarla Para el cumpleaños de mami Pero ¿y cómo? ¿Cómo que esa niña está así, Glenda? Mira Ven, ven, ven Para peinarte Prima, oye, ¿qué es lo que pasa? Yo no tengo tiempo Ella tiene que entenderme Yo no tengo ese tiempo Para dedicárselo a ella Pero tú no trabajas Esa niña está insoportable Se está portando de mal, mi amor Ay, hazme esto Hazme lo otro Hazme la tarea Dame comida Me tiene cansada ya Kaki, no te preocupes Yo te voy a peinar Porque hoy vamos para una fiesta Ay, pero ¿Y qué? Pero esa niña hiede ¿Y tú no te bañaste? Pero mami Tú nunca compras jabón Porque no has tenido el tiempo De comprarlo, mi amor ¿Cómo así? Ay, yo, mira Yo vivo el dientero tan ocupada Mami, tú nunca tienes tiempo Para hacer nada Que no tienes jabón ¿Y tú no te habías dado cuenta de eso? Es que el tiempo no me da Ya me dijo Pero que el tiempo no me da Entonces, aquel El grande Lo que está es, mi amor, ahí Jugando con un Nintendo Una cosa ahí Entonces, ¿qué hago? Creándolo igual que tú Perdiendo el tiempo Nada más Ay, no sé qué foto Pone mi estado Estoy nerviosa No Pero mira lo que tú estás pensando En vez de prestarle atención A tu familia Tu tesoro más preciado De verdad te lo digo, Glenda A esa niña le van a hacer bullying En el colegio Si ella se está yendo así Sin bañarla, pobrecita Y tú no le prestas atención En nada En el uniforme Quizás toda sucia Ella se baña Ella sola ¿Ella? Claro ¿Y tú no la revisas? ¿Pero y para qué? ¿Tú crees que yo tengo tiempo? Estás revisando un muchacho Pero mira ella y ella Tú no sabes si se pone desodorante Que se bañe Ay, no Tú tienes que reaccionar Mira cómo está Arturo Que no sale de una habitación Con un videojuego Adicto Yo estoy cansada De decírselo Pero, mi amor Eso fue lo que tú criaste Entonces tú A la niña La estás criando igualita No le estás prestando atención Ella necesita de ti Lo que tiene son siete años Necesita de una madre Que esté ahí pendiente de todo Demasiado hace esa niña sola Bien está ella Ahorita vas a tener Una niña con baja autoestima En el colegio Con un problema Yo no quiero eso para mí, Ana Eso deja secuelas negativas En los niños Y por ende Problemas en su desarrollo Se aísla Y después entonces Hay problemas En el rendimiento académico Muy nulo Ay, prima Y es verdad Que causa tantos problemas Eso Perdóname, Kaki Gracias por el consejo Prima Vamos a jugar Kaki Ven, mi amor Mami Ay, qué bueno Que volviste a ser La madre de mis historias Hola Hola ¿Cómo estás? Bien En las redes sociales Existen plataformas Que te conectan con el mundo Pero si te envuelves En ellas Te puedes desconectar De cosas tan esenciales Como pasar tiempo Con tus niños Dios te bendiga Gracias por ver el video